... ... ... Se cumple aquí, en la ciudad de Tucumán, el paro decretado por la CGT. O sea, desde las 12 prácticamente la actividad es nula. Las calles presentan prácticamente en toda la ciudad este aspecto. Como aquí en la calle Piedras y Buenos Aires, barricadas y grupos de gente joven. Además, el trabajo de la policía en el día de hoy, por ejemplo, es permanente... ...y además están actuando un poco, mucho más severamente que en el día de ayer. Estamos exactamente a tres cuadras de la Casa de Gobierno. El clima es bastante parecido a lo que ayer se estaba viviendo aquí en la ciudad de Tucumán. La policía más bien mantiene una actitud expectante, aunque reitero, está actuando... ...mucho más enérgica que ayer. Está actuando la policía de Tucumán, no así la policía federal que está aquí... ...ni tampoco elementos de Gendarmería Nacional que estarían a punto de entrar en acción. Hemos escuchado recién por una radio tucumana que se ha dado orden de detención... ...a varios dirigentes gremiales. Lanzan botellas cerca, cerca de dos policías. No sé si a uno le alcanzó a herir. Uno de ellos está preparando otra bomba de gas lacrimógeno para lanzarla contra quien le ha tirado. Claro que es muy impreciso los lugares. Caen de todos lados piedras y objetos como ustedes ven. Ustedes fíjense cómo se amotinan estos grupos de jóvenes. Hace menos de cuatro minutos aquí por lo menos había 500 jóvenes. ¡Más gas de lacrimógeno! ¡Tensifica la lucha! Ustedes ven cómo van apareciendo más jóvenes. Porque reitero, aproximadamente en esta esquina, que es la barricada más importante... ...que hemos visto esta tarde, había aproximadamente 500. La policía prácticamente se ha retirado. Estamos nosotros, casi, y algunos policías a 70 u 80 metros. Y la gente prácticamente con esas bombas monotope improvisadas, con piedras, los va alejando. Por supuesto que la policía no está en la actitud represiva. Ahí adentro, en esa casa, hay dos agentes que han quedado ocupados por la barricada. ¡No, no estamos firmando, queridos! ¡No estamos firmando ustedes! Reitero que han quedado ocupados esos dos agentes ahí adentro. Y se les tira cualquier cantidad de objetos. No pueden salir. Los demás policías han quedado prácticamente a 100 metros de aquí. Dentro de esa casa hay dos agentes. Un oficial y un agente de la policía de Tucumán. Se tiran bombas con los dos ladrillos de todo. Comienzan los gases de las grimógenos, las corridas. Atrás suyo, Iglesia, por favor, la cámara. ¡No se les toca! ¡No se les toca! ¡No se les toca! Los dos policías siguen allí adentro de esa casa. Según nos acaban de decir, se les acabaron los gases lacrimógenos y por eso buscaron ese refugio. Por supuesto que la casa no sabemos de quién es. Las ventanas y la puerta han quedado totalmente destrozadas. Siguen tirando piedras, ladrillos y bombas Molotov. Y aparentemente ahora va a atacar la policía. Están a 100 metros de aquí, con dos camiones hidrantes. Y habrá más o menos 50 policías que no atacan. Estos dos policías buscaron, se adelantaron a la barricada. Al acabarse de los gases lacrimógenos quedaron prácticamente apresados entre el grupo de manifestantes. Y buscaron refugios en esa casa que aún permanece. Estamos dentro de la barricada. Seguimos en la misma, que es la más importante que en este momento está trabajando. Si a esto se le puede llamar trabajo, por supuesto. Fíjense arriba, en un balcón hay dos o tres jóvenes que están mirando a la policía de 50 metros. Abajo un camión, lo deben traer ya en imagen, un camión nuevo ardiendo totalmente como producto de algunas gomas Molotov. La policía, reitero, no interviene. Esa es la imagen del camión que recién ha comenzado a incendiarse, sin que nadie lo apague. Y en este instante llega recién un camión de la policía de Tucumán, tras de ellos un camión de bomberos. Y la barricada, por supuesto, a la izquierda, tras la cámara, se dispersa. Aunque no mucho, cautelosamente se está yendo y el camión prácticamente está quedando destruido. La policía avanza despaciosamente. Dentro de la casa continúan los dos policías que decíamos antes. Comienzan a tirar abajo la barricada. Esta barricada estuvo como dos horas aquí probablemente. Lanzan gases lacrimógenos. También repelen con bombas, molotov y piedra desde arriba. Una lluvia de piedra que no deja avanzar a la policía, tampoco a nosotros. Se solicitan granadas de mano. En las terrazas hay muchos manifestantes. Muchos más, inclusive de lo que la policía cree, porque ellos no estaban aquí, nosotros sí. Y ustedes ven la lluvia de piedras que comienzan a caer. Mientras los policías repelen la agresión con gases lacrimógenos. Seguramente allí están lanzando gases sobre las terrazas. El espectáculo es realmente dantesco. Parece una ciudad ocupada. El camión ya prácticamente es... Cuidado, es un manojo de hierro. Y esto es lo que ocurre no solamente en esta esquina, sino simultáneamente. Y lo decimos porque lo hemos visto en varios lugares de la ciudad de Tucumán. Esta es la calle Álvarez. Estamos a tres cuadras exactas de la Casa de Gobierno. Se solicitan... ...más...